Hola, mi nombre es Lucas. Bienvenidos a mi canal de Carrefrigeración. Invito a que se suscriban, que activen la campanita y que compartan nuestros videos. Muchas gracias. Suscríbete. En esta oportunidad les traigo la forma de medir la resistencia de un lavarropas que sirve para calentar el agua y su sensor tipo termistor NTC. Lo que vamos a mostrar es, en la escala de kilo ohms, vamos a medir en el lugar donde está el sensor, sacamos su conector, también retiramos los conectores de la resistencia de calentamiento. En este momento pusimos nuestras puntas en el lugar donde se conecta el sensor. Lo que estamos midiendo es escala en kilo ohms a la temperatura que tiene el agua. Tenemos 8 kilo ohms aproximado. Ahí lo podemos ver. Ahora están 7.57, 7.56, 54 y bajando. A medida que aumenta la temperatura del agua, baja nuestra resistencia. Entonces lo que hicimos fue conectarle un cable directamente, ahí a la resistencia de calentamiento, la cual tiene 220 voltios. Lo conectamos a un alargue para poder mandarle tensión directamente. Esa es la forma de probarlo. Tenemos que ver que varíe lo que es la resistencia del sensor a medida que vayamos calentando el agua. Bueno, esta es una prueba sencilla. Más adelante le haremos una prueba un poco más completa. Bueno, si les gustó nuestro video, le pido que le den me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita y que compartan nuestros videos en sus redes sociales. Muchas gracias, hasta un próximo video. Hasta luego.